Hemos venido desde lejos para cantar villanticos en la bella ciudad. Con mi guitarra y mi sombrero quiero ser yo el primero en cantar por Navidad. ¡Qué exagerado niño que eres! No venimos de tan lejos, tú bien sabes que es verdad. Si quieres cantar conmigo, afina ese guitarrico que esto ya va a comenzar. La Navidad por fin ha llegado y a mí es algo que me da felicidad. Pues un niño y yo han nacido en este portal. ¡Navidad! Que llega Navidad, canta conmigo y mi danzico, porque es Navidad. ¡Navidad! Que llega Navidad, canta conmigo y grita fuerte, ¡Feliz Navidad! La nieve cae desde el cielo, hace mucho, mucho frío, con mi poncho estoy genial. Llevaremos una manta al niñito que ha nacido, lo tenemos que abrigar. ¡Qué exagerada niña que eres! No hace tanto, tanto frío, es normal, es Navidad. Vamos juntos en mi carro, llegaremos a venir, muy prontito ya verás. La Navidad. La Navidad por fin ha llegado y a mí es algo que me da felicidad. Pues un niño y a mí es algo que me da felicidad. Y a mí es algo que me da felicidad. Porque es Navidad, Navidad, que llega Navidad, canta conmigo y grita fuerte, ¡Feliz Navidad! Muy bien, enhorabuena por el villancico, han cantado y todos han hecho coreografía, moviendo sus brazos, y luego lo podremos ver en nuestra página web www.lacomarca.tv, porque claro, es una pena que nuestros oyentes no puedan verlo ahora mismo.